Buenos días a todos, yo soy el Padre Marcos, soy del Instituto del Verbo Encarnado, soy brasileño y actualmente hace poco más de un año yo trabajo, misión en Rusia, en una ciudad llamada Kazan, que gracias a Dios la iglesia en Rusia va creciendo. Actualmente el instituto tiene cinco parroquias en Rusia, todas ellas bastante distantes. Kazan, donde yo vivo, lista 800 kilómetros de Moscú y ahí tenemos una parroquia de aproximadamente 80 personas y lo cual para Rusia es mucho. Así, la mayoría de las comunidades son comunidades de pocas personas, 20, 30, nosotros tenemos la gracia de tener una parroquia de muchos fieles. También, o sea, es un poco distinto de un país católico, Rusia es un país ortodoxo y nosotros no tenemos solo una ciudad, sino toda una región, alrededor de 200 kilómetros distante de la ciudad, tenemos que atender los velorios, los bautismos en distintos pueblos y también el diálogo, lo cual es muy importante con los ortodoxos y con los musulmanes, que es una parte para nosotros en Rusia es fundamental en la misión. Bueno, aprovecho la vocación para pedirle a las oraciones que hicimos por la misión y a todos ustedes mi bendición, que lo doy en vos. Gracias. 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 Gracias.